No Quiero Que Hablen De Ella Ni Que Digan Que Dejó Mi Corazón Atormentado Por La Espera No Saben Nunca Han Amado Como Yo Le He Amado A Ella Silencio Ya No La Tengo Dejen Que He Guardado Para Mi El Mejor De Los Momentos Silencio Sangro Por Dentro Si Preguntas Todavía Les Diré Todavía La Recuerdo No Me Hablen De Ella Hay Algo Algo Que Te Quiero Algo Que Te Quiero Decir Y No Me Animo No Encuentro La Manera De Empezar Contigo Te Busco Por Un Camino Algo Que Nunca He Recorrido Y Sé Que En Esa Forma De Mirar Hay Algo Que Me Pide Sin Amar Hay Algo Que Te Quiero Hay Algo Que Te Quiero Decir Y No Me Animo Te Quiero Que Me Guardes En Silencio Te Quiero Que Me Digas Que No Es Cierto Te Quiero Que No Hablemos Nunca De Este Amor Pero Hay Algo Que Me Hablemos Pero Hay Algo En Tu Forma De Mirar Que Me Lo Dice Todo Sin Hablar Hay Algo Que Te Quiero Decir Y No Me Animo Me Abandonaste Cuando Más Falta Tú Me Hacías Y Me Borraste Como Un Sueño Que Se Olvida Ahora Sé Lo Que Se Siente En El Dolor Ahora Sé Que Se Sufre Por Amor La Soledad Ya Se Apodera De Mis Días Y El Pensamiento Se Me Gasta Con La Vida No Sé Si Estoy Libre De Culpa O Soy Culpable Si No Es Contigo No Seré Nunca De Nadie Y Vi La Luna Negra Y Negras Las Estrellas Cuando Te Vi Partir Y El Consuelo Ya No Basta Y Que No Haría Y Vi La Luna Negra También Mi Vida Negra Al Ver Que Te Perdí Al Ver Que Te Perdí Pero Queda La Esperanza De Otro Mañana Un Día Soy, Soy, Soy Soy, 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 Soy El Que Lleva Carteles Para Demostrarte Su Amor El Que Roba Por Ti Las Estrellas El Que Deja Pintado El Que Deja Pintado En Tu Puerta Un Corazón Ese Soy Yo El Que Rosa Tu Mano Al Descuido En El Elevador El Que Besa Al Abrir Las Ventanas El Que Empieza A Escalar La Montaña Si Llegar A La Cima Es Alcanzar Tu Alma Ese Soy Yo Ese Soy Yo El Espía Tu Amante Secreto Tu Sombra Y Tu Sol El Que Nunca Dirá Una Palabra El Que Siempre Te Sueña En Su Almohada El Mismo Al Que Jamás Le Has Dado Nada ¿Dónde Iré A Buscar? Ese Soy Yo Una Rosa Que Llega A Tus Manos Pidiendo Perdón Te Quiero Que Rompe La Calma El Que Te Hace Pensar En Quien Llamas Al Mismo Al Que Jamás Le Has Dado Nada Dónde Iré A Buscar Alguien Como Tú Que Me Quiera, Que Me Llega Y Me Bese Y Que Sea Como Tú Dónde Iré A Buscar Alguien Como Tú Con Tus Mismos Ojos Con Tu Misma Boca Con El Fuego Andiendo En La Piel Igual Que Tú Con Tu Mismos Ojos Como Tú Que Abrigue Mi Cuerpo En Las Noches Frías Como Cuando Sobraba El Amor Dormiré A Buscar Alguien Como Tú Si Supieras Que A Nadie He Encontrado Desde Que Te Fuiste Y Me Dice El Adiós Tú Me Vuelves Lozco No Me Vuelves Lozco No Me Vuelves Lozco No Me Vuelves Lozco No Me Vuelves Lozco Que me dejas con una extraña sensación No subieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro china pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco Como será cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Cuando preguntes por mi y nadie te conteste Como será cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Besar otras bocas, sentir otros cuerpos Como será cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Mis noches, mis días, mis horas sin ti Como será cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el amor que me das Como será No me falta Grito a la gente por la ciudad Llevo cuatro noches sin dormir Y es porque tú me haces falta No me falta Oye mamá Grito a la gente por la ciudad Necesito tus caricias Y no lo puedo evitar Me falta Grito a la gente por la ciudad Quiero tenerte a mi lado por siempre Mi china Cada día y cada noche Me haces falta mujer Uy, uy Te adoro mamita Grito a la gente por la ciudad Que me haces falta Y no lo puedo evitar Grito a la gente por la ciudad Que hay una voz que me dice No esperes más Grito a la gente por la ciudad Cuatro noches que no duermo Grito a la gente por la ciudad Y no me puedo aguantar Grito a la gente por la ciudad Que hay una voz que no duermo 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 Y no me puedo evitar Yo quisiera ser mis sueños, yo quisiera ser tu almohada, y segura te despiertas sobresaltada, y todavía me amas, ven, mi corazón te reclama. Música Música Welcome to the Sunday Salsa Show with yours truly DJ, Al, Rock the House Martinez. Join us here every Sunday at about 8.30 Eastern Pacific Time, where yours truly DJ, Al, Rock the House Martinez, brings you the Salsa Classics. Alright. Con tu pensamiento en mí. Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Que ejerza el bien sobre ti Aaaaaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!